Hola, ¿alguna vez has tomado una fotografía que tiene un elemento o partícula que le ensucia? Hoy te enseño a eliminarla utilizando Photoshop y podrás pasar de esto a esto. Si esta es tu primera vez utilizando el programa, recuerda que solo tienes que seguir los pasos de este video para conseguir este objetivo. Así que vamos para allá. Bien, el día de hoy trabajaremos con una fotografía que le tomé a un Udibranchio. Si te gustaría saber más sobre este animal, quédate hasta el final del video que te cuento unos datos curiosos sobre él. Y ya estamos en Photoshop. Lo primero que haremos es crear una copia del archivo original. Para esto presionaremos Control-J. Después nos aseguraremos de tener seleccionada la copia que hemos creado para empezar a trabajar. Para eliminar las manchas de la foto, utilizaremos la herramienta Tampón de Clonar. Antes de quitar las manchas, primero te explicaré cómo funciona. Lo primero que haremos es seleccionar la herramienta, haciendo clic aquí o presionando la letra S. Esta herramienta funciona haciendo clones a partir de una zona muestreada. Para tomar una muestra, mantenemos presionado Alt. Veremos cómo cambia el cursor y daremos clic en la zona que queremos clonar. Después, soltamos Alt y damos otro clic en el lugar de destino. Al hacer esto, veremos que se ha creado una copia. Cuando queremos eliminar manchas, es mejor no tener una copia con los bordes muy definidos, porque es muy evidente que hemos incrustado un elemento. Para evitarlo, vamos a modificar la dureza del pincel. Volveremos a tomar una muestra y luego colocaremos un clon en el lugar de destino. Este principio es el que utilizaremos para eliminar la mayoría de manchas de esta fotografía. Así que eliminaremos lo que acabamos de hacer. Presionamos Ctrl Z para deshacernos del último paso y Ctrl Alt Z para quitar el paso anterior. Empezaremos por modificar el tamaño del pincel. Recuerda que para hacerlo rápidamente, puedes hacerlo manteniendo presionado Alt y clic derecho y si mueves el mouse de izquierda a derecha, podrás modificar el diámetro del pincel. Y si lo mueves de arriba hacia abajo, cambiarás la dureza. Yo te recomiendo trabajar entre 20 y 30%. Lo siguiente que haremos será tomar una muestra alrededor de la mancha que queremos eliminar. No es recomendable irse muy lejos, porque el color de los píxeles puede variar mucho en zonas alejadas. En este caso no afecta mucho porque casi todo es negro, pero tenlo presente cuando apliques esto en tus fotos. Continuemos con la muestra. Presionamos Alt y luego damos clic para tomarla. Soltamos Alt y después clonamos sobre la mancha con otro clic. Vamos a repetir este proceso en varias partes de la foto. Tomamos diferentes muestras y vamos clonando. Esto se puede hacer tantas veces como consideremos necesario. Para fines de este video yo solo lo haré unas cuantas veces. Lo siguiente que haremos será eliminar los elementos más grandes, como esta pelusa. Para eso haremos uso de la opción rellenar según contenido. Esta técnica consiste en que Photoshop rellene una parte que está seleccionada con la información de los píxeles que se encuentran alrededor de esta zona. Esto quiere decir que si hay manchas alrededor de nuestra selección, Photoshop las aplicará en el proceso de rellenado. Por eso el primer paso de este video es deshacernos de la mayor cantidad de manchas posibles. Una vez aclarado esto, ahora haremos nuestra selección. Utilizaremos el lazo poligonal, dando clic aquí o presionando la tecla L. Una vez allí, veremos que el cursor de nuestro mouse ahora es una flecha con un lazo en la parte de abajo. Para utilizarlo iremos a un extremo de la pelusa. Damos clic, soltamos y damos otro clic, rodeando la pelusa. Continuamos con este proceso hasta bordearla por completo. Para finalizar, podemos dar clic sobre el primer punto que hicimos o simplemente dar doble clic y con esto se creará una selección. Luego damos clic derecho, seleccionamos la opción rellenar y se abrirá una ventana. Allí nos aseguramos que se encuentren activas las opciones según el contenido, normal y 100%. Le damos clic a OK y ¡pum! Habrá desaparecido la pelusa. Quitamos la selección con CTRL-D y ahora vamos a repetir estos pasos para quitar el reflejo del agua de la fotografía. Hacemos unos clics con el lazo y cerramos nuestra selección con doble clic. Luego hacemos clic derecho, rellenar, según contenido y OK. ¡Pum! Habrá desaparecido también. Notarás que a veces esta herramienta no elimina todo lo que buscamos, pero no te preocupes, luego lo corregiremos. Por el momento vamos con el otro extremo de la foto. Así que la seleccionamos, rellenamos y nuevamente habrá desaparecido. Al terminar, corregiremos lo que hace falta. Si hay un elemento grande como esta línea, también la puedes seleccionar y rellenar. Ahora solo nos queda este espacio. No lo rellenamos porque recuerda que Photoshop usa lo que está alrededor para crear el contenido de lo que está dentro de nuestra selección. Así que esta parte la haremos manualmente con el tampón de clima. Tomamos las muestras necesarias y vamos creando clones. Recuerda que cuando realizas este paso, lo importante es crear un poco de desorden para que no sea notorio el retoque que estamos haciendo. Lo siguiente es combinar estas técnicas para trabajar las manchas en las zonas con color. Al terminar, puedes regresar a la sección de capas, activar el archivo original y ocultar una y otra vez la copia digital en la que hemos estado trabajando para ver si el retoque que hemos hecho ha funcionado o está funcionando. ¡Y listo! Cuéntame en los comentarios cómo te va con el uso de esta herramienta o si tienes alguna duda. Bien, eso ha sido todo. Espero que el video te haya gustado. Dale like, compártelo y no olvides suscribirte al canal. También recuerda que en la descripción de este video te dejo mis redes sociales para que me puedas compartir el antes y el después de tus fotografías utilizando esta técnica. Bien, si has llegado hasta aquí es porque te gustan los nodibranquios, así que te voy a contar cuatro datos curiosos acerca de ellos. Número 1. Son animales marinos y son parientes de los caracoles terrestres. De hecho, evolutivamente han perdido su concha y actualmente tienen las branquias expuestas al final de sus cuerpos, como podrás ver en esta fotografía. Número 2. Existen aproximadamente 3.000 especies y se encuentran desde las zonas polares hasta los trópicos, en todos los océanos y a todas las profundidades. Número 3. Esta coloración llamativa está presente en la mayoría de nodibranquios, pero hay algunas especies que se camuflan muy bien con su entorno y no son tan llamativos. Estos colores vivos son una señal de que tienen compuestos químicos, que causan efectos negativos a otros organismos que los puedan atacar. Número 4. Estas estructuras en forma de cuernos sobre sus cabezas se llaman rinóforos y les sirven para detectar químicamente todo lo que les rodea. Básicamente los utilizan para oler bajo el agua. Listo, eso ha sido todo, nos vemos en el siguiente.